muy buenas a todos hoy ahora voy a que os traigo una nueva noticia bien hace poco subí una noticia relacionada con el pack especial que saldrá a la venta cuando salga rubio mega y desafío alfa que contenía una nintendo 2 de s especial que la cola carcasa transparente en el cual pues se podían ver todos los las tripas o los chases de la consola de por dentro sin tener que abrir la consola para verlos y bien pues esta versión en una versión de pokemon rubio mega con el juego cristalado dentro y que es diferente depende de las versiones que te cojas pues si te coges rubio mega pues la carcasa será roja transparente y si te coges zafiro alfa pues en la casa será azul y transparente y con el juego preinstalado en las más versiones es decir rubio mega con el rojo y zafiro alfa con el azul y anunciar el precio que eran 135 euros con el joya preinstalado y bien pues hoy bueno hoy no sé cuándo ha salido pero hoy me fijó que ha salido el precio de la nintendo 2 de s sólo la consola sin el juego que también se anunció cuando se dijo que iban a ser lanzada esta versión de consola en el cual pues saldrá el día 7 de noviembre unos 21 días antes con lo cual si no quieres si te quieres esperar al coger el juego pues el día 28 sale ese paro pero si lo que quieres es comprarte el juego en formato físico y sólo tener la consola sin el juego pues serán las mismas con la carcasa transparente roja y azul pero sin el juego valdrá unos 109 euros que es un precio que está bastante bien ya que se diferencia entre las dos versiones 25 euros y por lo tanto pues es una alternativa buena pues para quien puede quiera tener una de segunda o aumentar la colección de nintendo de s o para quien quieras hacer un regalo está perfecto y nada más aquí llega todo un saludo y hasta luego